Este 26 de octubre, Comediantes Unidos por Oaxaca realizarán un maratón musical y de comedia bajo el laurel del Zócalo Capitalino en beneficio de las personas damnificadas por las tormentas Ingrid y Manuel, señalando que a poco más de un mes de estos hechos, la ayuda humanitaria ha disminuido considerablemente y es necesario retomar estas acciones y más cuando Oaxaca no ha figurado a nivel nacional por los apoyos del gobierno federal. Nos hemos percatado que por decir el Huacapulco, que es un punto importante para lo que es el turismo en la República pues nuestro señor presidente ha visitado más de dos o tres veces, a Oaxaca no ha venido, ni una sola vez entonces parte de esa inquietud de nosotros es también que por medio de nuestro evento fluya la ayuda de los comediantes oaxaqueños hacia nuestros hermanos oaxaqueños pareciera que Oaxaca no encaja dentro de los planes. A decir de los comediantes, se tiene que apoyar a los hermanos oaxaqueños por todo lo que resta del año este maratón comenzará a partir de las 12 horas y a cambio se pide ayuda en especie alimentos no perecederos y enlatados, los cuales serán entregados al sistema DIF estatal para su reparto en las comunidades que más lo necesiten. Bueno, yo no me caracterizo, pero me gusta mucho cantar, sacar la voz de Vicente Fernández, José Alfredo, Antonio Aguilar, Cornelio Reina, Gerardo Reyes, José, Juan Gabriel y Paquita la del Bar y algunos otros más que salgan. Y así le invitamos a toda la gente para que nos acompañe ese día el 26 a partir de las 12 a 8 de la noche. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.